Para el de tres años, TV Teach se va a organizar su caminata en el cuadro del Día Mundial del Maestro. Un día que no se ha llevado atención aún, y de manera más bien, en el 2012 y el 2013 ya acaban de tener una caminata. Nos ha reunido junto con Cimar para hacernos por Joint Forces, como que Cimar está representando el maestro, y TV Teach se va a representar el maestro y el maestro, y el maestro es un día que nos va a celebrar con mucha alegría y nos va a demostrar que nos va a apreciar el maestro que nos va a hacer ahora. También es importante para la escuela también participar, y aquí, junto con Cimar, nos va a hacer como lo siguiente. La escuela puede participar en una rifa de mil florín. Para hacer eso, nos va a hacer bien que por lo menos 25, muchos maestros, mayores, que nos va a representar la escuela para poder participar en la rifa. La caminata esencial para que nos va a gastar en una tienda por lo menos 25, que nos va a gastar en una rifa. La caminata esencial para que nos va a gastar el maestro del maestro, y el maestro esencial para que nos va a celebrar el maestro. el día 27 de septiembre. Y también comenzamos en el Estadio de Trinidad en el 5 de mayo. También hay un DJ, un warm-up con Zumba 4, entonces si hay un tremendo, podemos participar de la Zumba también. Nosotros tenemos una ruta que pasa en el Estadio de Vech, en la derecha de la banda de la plaza Bautico Cruz, Fondelán, Banco de Caribe en la derecha, en la avenida Milo Cruz, en el final de la Estadio de Vech. Para más información o para inscripción de la escuela o el individuo, manda una e-mail a la directiva de CIMAR, directiva.cimar.av, por llamar CIMAR a 593-9732, o por llamar TV Teach a 690-0099, o pasa personalmente a CIMAR para poder regla inscripción. Voy a repetir, día mundial, día maestro, y caminando para el día 27 de septiembre, 5 de mayo, y 7.50 para inscripción, 2.50 para el mes de la escuela. Voy a participar en el RIFA, ven con por lo menos 25 gente que está representando en la escuela, para así, voy a participar en el RIFA y ganar mil florín para buscar.